¿Cómo estás? Destrozado. ¡Anímate! Esa chica no era para ti y ya está. Lo dijo con la boca pequeña. Fue tan fría. Se dio la vuelta y se fue. No dejó nada. Ahora seguro que todo te recuerda a ella, pero piensa que no solo hay una. Ni dos. Ni tres. Que hay muchas más. Claro. Ni se te ocurra. Amstel, cerveza 100%. Amigos, 100%.